¡Listo en la mano! ¡Ay, tenemos el destino de tiempos! ¡Vamos a la mano! ¡Este me va a un millón de dulces por favor! ¡Uno, dos, tres, cuatro, ocho, chavales! ¡Listo en la vuelta! ¡Muy bien, que muchachos! ¡Listo en la mano! ¡Listo en la mano! ¡Listo en la mano! ¡Listo enladó desde trimmeras! ¡Aguardo listo en la mano, queráis meter el tono a los oligües! Si ustedes creen que el espectáculo de la vela se brinda con un fuerte aplauso ¡Lo reconozcanselo por favorcito! ¡A eso señores! ¡Suscríbete al canal!